El pasado 15 de agosto entraron en vigor las normas jurídicas del Ministerio de Finanzas y Precios y la Aduana General de la República que flexibilizan la importación de mercancías por los pasajeros y a través de envíos siempre que no tengan carácter comercial. Lázaro O. Manuel Alonso intercambió con viajeros y directivos de la autoridad en frontera para conocer sobre el impacto de ambas resoluciones. Un tránsito más rápido por la frontera, menos conteo de mercancías y casi ningún decomiso es el saldo visible de los primeros días de vigencia de las medidas aduanales y arancelarias en puertos y aeropuertos. La determinación del carácter comercial por el valor de la importación y no por las cantidades permite a los viajeros entrar al país un mayor número de artículos sin carácter comercial. Los pasajeros con los que hablamos este miércoles así lo consideran. Son favorables para todos, tanto para los que viajamos como para los que vienen acá a ver el turismo. En fin, a todos nos viene bien y pienso que pese a que no debe ser una medida de largo plazo en este momento va a ayudar, bueno, la situación que lamentablemente enfrentamos día a día. Y eso, la verdad, está buenísimo, nos ayuda muchísimo porque podemos, ¿sabes?, como que ayudar a la familia cubana, a nosotros. Y la verdad que fue una medida que va a garantizar que nosotros, los que vivimos allá en Miami y Florida, podamos ayudar a la familia cubana. Estoy experimentando, pero sí me parece muy bien, muy bien, porque uno quiere ayudar a la familia y pues ayudarnos en todo lo que pueda. ¿Usted cree que es necesario que se amplíen, digamos, las cantidades de cosas que uno puede traer a la familia? Porque uno viene de allá y viene desesperado y quiere traer y traer para la familia, para los hijos, y traer y traer y traer y para regalar y todo eso, y figúrate tú. Flexibilizar la entrada de mercancías a los pasajeros forma parte de las medidas aprobadas por el gobierno cubano ante la compleja situación económica del país. Una dispensa anterior, prorrogada por más de una ocasión, permite a los viajeros importar, libre de impuestos y sin límites en las cantidades, productos de aseo, alimentos y medicamentos. La norma puesta en vigor el pasado 15 de agosto autoriza un mayor número de equipos de comunicaciones y también aquellos que aliviarían la tensa situación eléctrica del país. Las plantas eléctricas que anteriormente estaba permitida solamente la importación de un equipo, en la actualidad se permiten importar hasta dos equipos, sobre todo con las necesidades que tenemos en este momento en la población y el país como tal, con toda la situación energética existente. Sobre los celulares, también las personas y los equipos de cómputo, también las personas se ven, existe una facilitación para la importación de estos artículos, ya que se pueden importar cinco celulares, pago, se pueden importar cinco celulares al pago y uno como efecto personal. En total son seis celulares, lo que estaba muy reducido con las normativas anteriores, que se importaba un celular como efecto personal y dos al pago. Se mantiene que la mayoría de los pasajeros salen por canapete, ¿cierto? Sí, sí, se mantiene, aunque hay un ligero incremento a la importación, era normal. Es lógico que una vez que ya se modifique la norma y favorezca a la importación, se incline, no mucho, pero un poquito hacia el canal rojo, pero bueno, sí se mantiene todavía el canal verde como línea principal de la importación. Y en este caso te puedo explicar de que en estos dos días solo se ha tenido que actuar en un caso y está relacionado con la importación de un equipo, de un tipo de equipo, que se permiten dos, anteriormente era uno y sin embargo el pasajero, bueno, por un problema ya de confusión, trajo tres de ese tipo. No hemos tenido otros contratiempos y todo ha estado con la mayor fluidez y agilidad y los pasajeros incluso lo han reconocido y es importante. Si bien las normas aprobadas apuntan a aliviar la situación económica de las familias cubanas, en opinión de los viajeros encuestados, aún falta por hacer. En tal sentido proponen la posibilidad de elevar el límite máximo de importación, que hoy es de mil pesos. También autorizar el envío de generadores de electricidad con potencia superior a los 900 watts. Precisamente en el asunto de las cargas, tiene la aduana cubana y las agencias transitarias un desafío superior ante los dispuestos recientemente por finanzas y precios. En el caso de las cargas, el Ministerio de Finanzas y Precios elevó a 20 kilogramos los envíos que se reciben en el país a través de la vía marítima, aérea o postal. De estos 20 kilogramos, tres están exentos del pago para el destinatario. Ante el presumible incremento de la paquetería, las transitarias adoptan estrategias. En los peores años de la COVID-19, las transitarias cubanas se recibieron no pocas críticas por las demoras en las entregas ante el incremento de los envíos. Contratos con 17 empresas privadas facilitaron la transportación de los bultos. Además de continuar esa lógica, en el caso de Aerobaradero, amplían las capacidades de almacenamiento. Nosotros nos encontramos preparando, teníamos un almacén que estaba destinado a un almacén de depósito y hoy ese almacén lo hemos destinado para el despacho puerta a puerta, con un arreglo completo de toda la parte capital que nos va a permitir llegar a cuatro despachos más de aduana, un rayo X de mayor capacidad. Por lo tanto, vamos a lograr a través de ahí poder despachar las cargas. Pensamos que estamos preparados para esta actividad y siempre, sin perder de vista, que lo que queremos es lograr aquella satisfacción al cliente, que nosotros hoy es algo que lo teníamos como tarea pendiente, pero que estamos enfrascados para lograr resolver la situación que se pueda presentar. El incremento en el volumen de mercancías que arriban con los pasajeros o a través de envíos supone mayor preparación para quienes intervienen en el despacho. No obstante, las medidas recién estrenadas demuestran que es posible un tránsito rápido por la frontera. Todos los pasajeros que no tienen que cumplir con ninguna de las exigencias, que viene todo normal, que la aduana no va a ejercer ningún control, abandonan el salón de aduana en un espacio muy breve de tiempo y estamos hablando de un 80%, es decir, la mayoría de los pasajeros que arriban a los vuelos. Esa agilidad no descuida la preservación de la seguridad nacional, principal encargo de la Aduana General de la República, ni tampoco el trato adecuado a los pasajeros, así como la información oportuna. De ahí que desde la institución recomienden visitar su portal en internet y sus redes sociales para que quienes viajan conozcan sus derechos y obligaciones tributarias a la entrada al país, garantizaría a los pasajeros un tránsito de pocos minutos y sin desagradables contratiempos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión.